Los dignatarios aseguran que agotados distintos escenarios del diálogo con el alcalde del municipio de Acarí, Milciades Pinzón Pinzón, donde se han acordado varios compromisos para la ejecución de obras como la construcción de muro batea en el paso de la quebrada Marfil de la vereda Maracaibo y la ejecución de varios proyectos en el corregimiento de San José del Tarra, tras el incumplimiento decidieron tomar las vías de hecho, declarándose en movilización permanente hasta que se retome el diálogo y se logre iniciar la ejecución de las obras comprometidas. Piden que los recursos del Fondo de Pensiones de los Entes Territoriales, FONPET, que alcanzan la suma aproximada de 1.980 millones de pesos e incorporados al presupuesto municipal, se destine el 25%, que representa un monto aproximado de 500 millones de pesos para los dos corregimientos, donde se integran alrededor de 20 comunidades y así dar cumplimiento a los compromisos pactados. Piden además la instalación inmediata de una mesa de negociación, donde hagan presencia las autoridades civiles de carácter ejecutivo y de control, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional.